Música Preston, Idaho, un profesor de Idaho acusado de alimentar a una tortuga con un cachorrito enfermo como alimento, frente a varios estudiantes, ha sido acusado de delitos menores de crueldad hacia los animales. Música Foto, especial el maestro de ciencias de Preston Jr. High, Robert Crossland, fue acusado el viernes. Él enfrenta hasta seis meses de cárcel y una multa de 5.000 de dólares y es declarado culpable. La escuela está en la zona rural de Preston, donde se montó la película clásica de culto adolescente de 2004, Napoleon Dynamite. La oficina del fiscal general de Idaho manejó la investigación luego de que el fiscal del condado de Franklin, Big Pearson, citó un conflicto de intereses. Varios padres se adelantaron para decir que Crossland alimentó a la tortuga con el cachorro el 7 de marzo. Varias semanas después, los oficiales del estado se apoderaron de la tortuga y la sacrificaron como especie no nativa. Los intentos de contactar a Crossland en la escuela el viernes no tuvieron éxito. En esta nota, arresto por crueldad animal. Profesor arrestado a Idaho alimentan a tortuga con cachorro enfermo. Música Música Música